Bueno, Rico, ¿cómo nos fue? Bien, 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 etapa bastante dura, carreteras para arriba y para abajo, pero bueno, lo importante yo creo que se ha salvado el día hoy. El pecho final duro, ¿no? Muy duro, sí, sí, una subida muy explosiva, pero bueno, yo creo que bastante bien. ¿Y cuando fue el final ahí, por fortuna, entró arriba? Sí, sí, la idea era estar con Froon y con Dalmartín, que eran los más importantes para mí. Rico, pensando mañana antes del descanso, una etapa también que va a ser un poco compleja con el puerto de primera categoría. Sí, mañana es otra etapa, yo creo que como la de hoy, así bastante complicada. Gracias, papá.